Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies